La ley SINDE La ley SINDE ¿Liberticidio la ley SINDE o quizá nos estamos equivocando e intentamos aplicar leyes o mecanismos que han funcionado en ese mundo, por así decirlo, analógico, en otros soportes, como han sido los libros, como han sido los CDs, en un modelo que está cambiando, en una sociedad que está cambiando y en un campo tan amplio como es Internet? ¿No es como intentar ponerle puertas al campo que se dice popularmente? Exactamente. Yo creo que el debate no está en ley SINDE sí, ley SINDE no. Yo lo que creo que con Internet, con las redes sociales, con la digitalización de los contenidos que hemos estado viendo, antes costaba mucho grabar un disco porque tenías que ir a un sitio específico, tenías que buscar la trayectoria correcta hasta llevar a los puntos de distribución, tenías que llevar a las tiendas y llegar hasta el usuario. Entonces, durante todo ese recorrido, pues costaba mucho llevar tu propio disco hasta el usuario final. Todo lo que sea acortar la distancia entre proveedor y consumidor es beneficioso para el consumidor. Y yo creo que las redes sociales, Internet y todas estas nuevas tecnologías nos están permitiendo acortar un poquito esa distancia. Y lo que tenemos que hacer es buscar el modelo de negocio que mejor nos venga a todos, porque una vez acortado esa distancia no puede ser que tengamos que pagar a todos los intermediarios. El intermediario solamente cobrará si añade valor. Si no añade valor, pues no debería cobrar o por lo menos no deberíamos permitirlo. Entonces, yo creo que el debate estaría en buscar un nuevo modelo de negocio para poder así llegar... Y de retribución al artista, sobre todo. Y de retribución al artista, claro, para que le llegue a... Claro, por lo que me cuentas, yo creo que el problema estaría en todos esos intermediarios que desaparecerían de la cadena, que son a lo mejor los que se oponen a dejar de recibir y de percibir ese dinero, que son precisamente los que a lo mejor son más partidarios de que está ley sin des y que saliera adelante. Bueno, no sé a quién habría que... Lo que sí es un hecho es que se ha cortado la distancia entre el productor y el consumidor, con lo cual deberíamos ser capaces de aprovecharla, ¿no? Hablando con Carlos Jiménez de SQGuard, decía él, pues yo le propondría a, no sé, Madonna, pues para evitar que Pira tiene su música, que la subaste por internet. ¿Cuántos fans tiene Madonna en Twitter? No sé cuántos millones. Bueno, pues que cada uno ponga un dólar, saca una canción y la subasta directamente a la red, ¿no? O sea, soluciones distintas de otra manera porque creemos que las nuevas tecnologías nos permiten abrir otros modelos, ¿no? Me estaba recordando, salvando la distancia que es abismal, aquella deuda que Lola Flores tenía con Hacienda y que decía, si cada español pusiera una peseta, yo pagaba la deuda, ¿no? Sería un modelo, en este caso, pues similar, ¿no? Una contribución entre todos, un reparto y al final que ese artista, pues sí que recibiera ese dinero y que, bueno, la gente siguiera comprando, por ejemplo, las entradas a los conciertos. Volviendo a este libro, ¿quién grita que yo de socorro quiero ser digital? Porque yo pensé que en esta sociedad, básicamente, todos o casi todos presumíamos de serlo. Bueno, este libro va dirigido, bueno, pues a un público mayor de 30 años, quizás, como Alfonso decía. Luego se lo dedicas, que este ejemplo se lo vamos a hacer. Como yo decía, pero no te refieres a mí, claro. No, pero bueno, luego buscamos. Entre la pluma que decías tú antes y el iPad, hay un montón de figuras en las que seguramente encontramos la tuya. ¿Habrá alguna aplicación en la red que te haga creer que escribes con pluma, no? Sí, sí, sí. Yo creo que algo tiene que haber de eso, Alfonso. Interesante. Podemos tecnificarte todavía. Estoy deseando de que salga al mercado eso. Bueno, este libro va dirigido a los que no se consideran nativos digitales, ¿no? Que es un término acuñado por un norteamericano, Prensky, que los define como tal a aquellos chavales que han nacido ya con internet debajo del brazo y completamente enchufados a las redes, a internet y conectados. De hecho, hay madres, hace poco lo leíamos, que han tuiteado su parto, por ejemplo. Sí, sí, sí. O sea, que los niños literalmente han nacido con el Twitter debajo del brazo. Exactamente. Entonces, pero hay otros que ya tenemos más de 30 años que internet lo hemos ido incorporando a nuestro trabajo poco a poco, ¿no? Bueno, pues usamos el correo electrónico en vez de enviar faxes, ¿no? Usamos internet en lugar de llamar por teléfono. Oye, dime qué productos tienes o me mandas la lista de productos. Bueno, íbamos poco a poco incorporando las nuevas tecnologías que iban surgiendo para hacer más fácil nuestro trabajo, ¿no? Pero de repente, aquello iba a buen ritmo porque según íbamos trabajando lo íbamos incorporando de forma sencilla y bien. Pero de repente esto ha pegado un acelerón. Y entonces hay mucha gente que está Twitter adelantándote por la derecha, ¿no? Facebook por la izquierda y estás viendo que no llegas, ¿no? Entonces la idea es un poco dirigida a esos mayores de 30 años que tienen ciertos conocimientos de informática pero que están un poquito desbordados con las redes sociales en general y con Twitter en particular, que es un... luego lo debatiremos, que no es exactamente un gran fenómeno, ¿no? El último fenómeno, yo creo, de las redes sociales. Twitter nace con la idea de los mensajes cortos, que son 160, pero lo reduce todavía a otro poquito más, y con la idea de que estamos conectados con internet, ¿no? Con lo cual, si ya sabemos manejar los mensajes cortos y el público al que va dirigido Twitter lo maneja con mucha facilidad, incluso con dos dedos, no solamente con uno, y que estamos completamente conectados, tú imagínate que yo en lugar de mandarte un mensaje corto a ti para decirte, bueno, voy a dar a la luz, ¿no? Porque no es el caso, ¿no? Decía, pero acabo de sacar mi libro, pues puedo mandarte a ti en un único SMS, pero con Twitter puedo mandar en el mismo clic, no a ti sola, sino a todos mis seguidores, ¿no? Con lo cual, el ahorro económico es muy importante y la capacidad de distribución es tremenda, ¿no? Porque ese mensaje que le rebota a mis seguidores puede automáticamente ser rebotado a los suyos, ¿no? Con lo cual, la capacidad de llegar a mucha gente en muy poco tiempo es fundamental y enorme, vamos. Eso por las ventajas y por el lado de los inconvenientes se habla mucho de problemas de inseguridad, problemas de suplantación de personalidad, el hecho de que una persona quiera borrar su rastro de las redes y que le resulte básicamente imposible. Bueno, Twitter en concreto tiene una... cuando tú das de alta tu cuenta en Twitter, si no es una persona relevante, tienen que verificar que eres quien dices que eres, ¿no? O sea, si tú eres Obama, pues no vas a... tú te puedes dar de alta el problema que tienen las redes ahora mismo es que... Cualquiera puede decir que es otra persona. Cualquiera puede suplantar la identidad, ¿no? Entonces, con personas de renombre, pues Twitter se compromete a verificar que quien dice que es lo confirma, ¿no? Y lo pone con un sellito que pone cuenta verificada. Bueno, con lo cual, los mensajes que lleguen de esa cuenta de Obama, pues sabemos, tenemos la certeza que salen de la Casa Blanca, ¿no? Entonces, por esa parte, bien. El tema del rastro digital, ese es un gran debate, ese es un gran debate porque todo lo que se queda en Internet, todo lo que subimos a Internet, pues allí parece que permanece, ¿no? Hay empresas que se dedican ahora a intentar borrar ese rastro, porque yo puedo subir voluntariamente una foto, que en un momento dado me puedo arrepentir de haberla subido y simplemente la bajo y ya está. Pero una multa que te llega al BOE, que no te han podido comunicar en casa porque cambiaste de dirección de tráfico y no te ha dado tiempo a actualizar los datos, la multa que te llega a la dirección antigua, al final acaba publicando en el BOE y cada vez que yo pongo tu nombre, primero me sale lo del BOE, antes que InterEconomía, pues es un poquito incómodo, por lo menos, ¿no? Si vemos tu nombre asociado a una multa constante de... Pero sí que hay empresas que se dedican a intentar borrar ese rastro, ¿no? Nuestra recomendación en el libro es prevenir antes que curar, ¿no? Procurar siempre no subir a Internet, no subir a las redes sociales, pues cosas de las que luego te arrepientas, ¿no? Entonces el único filtro que creemos que es más o menos conocido es, intenta no subir a la red lo que no quieras que tu madre vea, ¿no? Es un buen filtro, porque todo el mundo sabe lo que a las madres no les gusta, ¿no?